En una abarrotada basílica de San Pedro y ante ciento de fieles que llegaron para expresarle su afecto y cercanía, el Papa Benedicto XVI presidió la última misa de miércoles de ceniza de su pontificado y explicó que la cuaresma que comienza es el tiempo para volver a Dios con todo el corazón. El Santo Padre recordó que con esta celebración del miércoles de ceniza comenzamos un nuevo camino cuaresmal, un camino que se extiende por 40 días y conduce a la alegría de la Pascua del Señor a la victoria de la vida sobre la muerte. Posteriormente el Papa dijo que estar cerca de la tumba del apóstol Pedro, el primer Papa, es oportunidad propicia para agradecer a todos, especialmente a los fieles de la diócesis de Roma, mientras me preparo para concluir el ministerio petrino y pedir que me recuerden especialmente en su oración. Benedicto XVI citó que en las lecturas del día se exhorta a los fieles a retornar a Dios con todo el corazón, tarea que es posible porque hay una fuerza que no reside en nuestro corazón, sino que emana del corazón mismo de Dios, es la fuerza de su misericordia. El Papa también mencionó que la limosna, el ayuno y la oración son indicaciones tradicionales en el camino cuaresmal para responder a la invitación de retornar a Dios con todo el corazón. Benedicto XVI impartió las cenizas a un grupo de fieles para luego iniciar la liturgia eucarística. Después de la comunión, el cardenal Tarcicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, leyó un discurso de agradecimiento al Papa en el que manifestó el profundo cariño de toda la Iglesia. Tras el discurso, los fieles, obispos y cardenales, algunos visiblemente emocionados, aplaudieron al Papa durante tres minutos. Benedicto XVI agradeció y pidió a todos volver al espíritu de oración de la misa. ¡Gracias! ¡Gracias!